Así es, seguimos con más ritmo, con más música por parte aquí de nuestros invitados musicales el día de hoy. Yo quiero que me comenten también en redes sociales cómo los podemos encontrar para quienes quieran buscarlos. Ok, a mí me pueden encontrar en Facebook como Irán Morales. Ok, Irán Morales, en todas sus redes sociales. Así es, todas las redes sociales es Irán Morales, igual YouTube, igual también. ¿Y Desastre? Igual, Desastre, Cierreño Oficial. Ok, Desastre, Cierreño Oficial. Nos van a cantar otra canción, ¿esta cómo se llama? Se llama Tu Tanta Falta de Creer de Molafer. Uy, esa es muy buena. Quiero saber cómo la van a adaptar a este estilo, así que bueno, los dejo. Chicos, música, maestro. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual, el aire y nuestros gatos, nada cambiará. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver, me siento mutilado y tan pequeño. Ven y cuéntame la verdad. Unan, ciego, ¿cómo fue que me dejaste de amar? No, cómo fue que me dejaste de amar. Ven y cuéntamela Ten piedad y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Y yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Bravo! Gracias Chicos, nunca me ha tocado escuchar esta composición de Mon Laferte en un tono similar ¿Ustedes ya la habían escuchado así en algún otro grupo? En Norteño En Norteño En Cierreño La habíamos escuchado en Norteño y decidimos sacarla en Cierreño a ver qué tal iba más o menos Es un poquito más corteada y salió muy bien Pues deberían de grabarla por ahí para que la gente también la haga viral Y pues bueno chicos, nos queda más que agradecerles Gracias por estar aquí en Hola Mexicali Los esperamos pronto Y pues ya saben, aquí las puertas están abiertas para ustedes Muchas gracias a todos los del programa Hola Mexicali Y esperemos una, volver otra vez Perfecto, pues mucho éxito chicos Gracias Nos vemos Y bueno, tenemos más información para ustedes aquí en Hola Mexicali